indígena de una persona y además de ello no reconoció como suya el contenido y firma de este documento, pues consideramos que la consecuencia debería ser tenerle por no acreditada la autoadscripción. ¿Y por qué lo digo? Porque pese a verificarse o que pudieran llevarse a cabo algunas reuniones o algunas circunstancias ajenas a esta representación y aun cuando en algún momento pudiera verificarse un desistimiento del medio de impugnación, pues la verdad es que de poco o nada le serviría, una acción intuitiva de interés público, el desistimiento no procede, ahí lo tendrán en su caso, pero dudo mucho que sirva de algo. Lo que sí es que en este uso de la palabra y con motivo del desahogo de este asunto general, sí solicito que se apruebe realizar una consulta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para efecto de que determine que una vez desarrollado el resultado de esta dirigencia, se determine cuál es el resultado a seguir, porque en ninguna parte de los lineamientos se establece que tengamos que el pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral, ya hablo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, esté subyúdice al resultado de la sentencia o el medio de impugnación, que en este caso tenga que resolver Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ninguna parte de los lineamientos aprobados, intocados y firmes, establece que esta cancelación o tener por no acreditada la ascripción indígena tenga que depender del pronunciamiento de Sala.